Yo, el Basti, yo solito No pueden hacer rap si no sale de casa Si no supo lo que fue a campar con los cabros en la plaza ¿De qué me habla? De ritmo, de bombo, de caja Si viven atrapao' en su banda ancha Si se desplaza bien, si no, tá pagao Cuenteao' de chorizo y a nadie le ha ganao' Frustrao' como hijo único, desabrigao' Vinieron por lana y salieron tranquilao' Vivimos rap al cien por ciento y no por asistir a eventos Nos pasamos por el pico de tu puto concierto En lo extremo, abobando al barrio O a las batallas de freestyle y su sucio show barato No ensayo, esto sale del corazón Y al que lo merezca seguro tendrá su perdón No tengo cara indoor, ni mucho menos Si se hace el logico en la ganja y no comparte Ahí nos vemos, anda a llorar viendo Netflix junto al Lingolingo O métete a YouTube a ver Mecano y Gingo Acá somos raperos hasta usar pijama de las prendas Que quedaron de mi ropa americana En la poniente siempre estamos activos Cuando me enfoco en relatar lo que a diario vivo Cayó el sereno, no se abrigaron, se murieron Se lo llevó el COVID, esa weá dijeron Quieren apoderarse del Gualmapu Asesinato, montaje, comando, jungla No se da la mano como el Mapuche, cuida la tierra Les duele que un pueblo autónomo no se rija por sus reglas En la trilla se ven los gallos Sabes de qué hablo, directo desde el campo Curados de espanto, masacre al Paco Y prendamos la moneda que arda piñera en la hoguera Y la política chilena entera Que los canales de televisión me chupen La que cuelga les molesta Lo que aquí se expresa, distintas realidades En todas las veredas, que se prendan los blones Desde la A a la Z, saquen el papelillo No importa si es smoking rojo o se veo de celulosa, mijo Aquí no se discrimina Si es finol y bien, si salta un creepicito Igual no más pa' que termina O se le olvida el porro sucio por 500 Qué mágico aquellos momentos Tamo in the house, pana, mi guacho no la traje De su trocia en cuarentena, anda pura paja No sea tan rata, pa' que la vende Mejor vaya a llorar a la iglesia falsa Acompañado, mano de los feligreses Ya no existen colores, menos rivalidades En mi bolsillo encuentro encendedor y un par de frases Multicultural será el enjambre El desenlace apocalíptico, algo inevitable 2020 es y será el año Junto al multiverso Dreams Ya